Muchas expectativas puestas sobre el partido que está a minutos de arrancar nada más. Las gradas empiezan a llenarse y algunos quieren festejar antes que arranquen. En esta fecha desde este bonito estadio, Tigres enfrentará a Guadalajara. Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes. Les saludamos desde esta cabina. Un evento de primer nivel partidazo de la Liga MX. Y lo que se viene, Tigres estarán enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. El patrón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco. Guido Pizarro atento, saldrá con Bigón en el medio de la cancha. Arriba el francés André Pierre Guignac. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. En el arco hoy, Miguel Jiménez González saldrá con Fernando Beltrán en la mitad del campo. Formarán sociedad con el único delantero del equipo para tratar de dañar al rival. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Después de dar continuidad a este ataque, este equipo se mueve bien sus jugadores. Ahí lo va a patear. El arco que toma la pelota como un imán. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. André Pierre Guignac. Muy buena la intención, pero ahí se fue. Largo el balón. Diego Reyes. Por esto hay posibilidad de convertir. Maravillosa como lo tapa. Atento que parece buena. André Pierre Guignac. Tocó a colocar un palo a los salvos. ¿Por qué poquito no entró esa pelota? Mira, una gran oportunidad para ponerse en ventaja. Por eso el técnico no se lo puede creer. Beltrán. Venga. Venga. Avanza sin parar. Este pase tiene potencial. Mirá como llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Podría contar con espacios de sobra para seguir. Preciso el balón atrás. Beltrán. Guzmán. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. De ahí está, se me escapando. Si lo clavan lo ganan. ¡Gol! Está el primero de partida. Bien, vereda. Ahora decime, explícame, ¿por qué el arquero estaba mal posicionado, Fernando? La pelota venía de un lado y él estaba tomando mate en el otro arco. No lo sé, no lo entiendo. Tendría que estar un poquito más pendiente de lo que está pasando en la cancha, ¿no? ¡Gol! 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 Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos Amarilla. Ahí está, bien sacado la tarjeta. Asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. El piso con el Insurano torre el tercer participante. ¡Gol! 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 No era fácil, ojo. Buen tiro libre. Pasó muy cerquita esa pelota. Ha fallado por muy poquito, Mario. Tan cerquita pasó esa pelota que me parece que hay un par de infartos en la tribuna. Brevísima, para no decir nada, de posición del balón para el Guadalajara. Es pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Fácil se quitó la marca. Calentamos la garganta, empezamos a gritar o no. Se comió un áfile el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Ojo y puede ser. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Guido Pizarro. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. André Pierre Guignac. Se le mete una gana terrible por cruzar la pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Guzmán. Tuvo pelota en la entrada. Ahí pegadito a la banda. Se puede ir tranquilo, derechito nomás. En este caso, lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Guzmán. Claro propósito de este equipo. Seguir en ataque. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. La bocha que cambia de dueño. Diego Reyes. Cuidado que se quita un posible contraataque. Esta contra que no pudo ser han recuperado el balón. ¡Qué manera de regalar la pelota! Regalaron el balón. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! Falta y me parece el árbitro lo va a perdonar ya tiene tarjeta. Lo han echado. Segunda amarilla. Y no sé por qué se queja. No puede quejarse. No tiene motivo. Fue alevoso la falta. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose. Sí, pero se ha llevado al contrario por delante. ¡Guñac! ¡Guñac! Se vuelven a juntar. ¡Se viene el gol atento! ¿Cómo hizo para taparlo? ¡Me explica! Es importantísimo que la gente siga apoyando. El equipo va para adelante y busca recuperarse. ¡Buena pelota! ¡Increíble este gol que nos cuenta porque estaba en Orsay! A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Guzmán. González. ¡Ahí va! ¡Buen pase! Algunos dejarán decir que le han tirado un palo un chapérez. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Guido Pizarro. Entra bien, pero no se queda con la pelota. ¡Avícenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Alejando la del arco está el por tiro! ¡Rafael Carioca! ¡Andre Pierguignac! ¡Grande mena que bufo se metió! ¡Alejando la del arco está el por tiro! ¡Algo me dice que alguien quiere la pelota! ¡El árbitro central adiciona dos minutos más! ¡Isaac Brizuela! ¡Se terminó y con esto certificamos la derrota de Tigres! La verdad que se los vio luchar a más no poder, pero no les alcanzó esta vez. Y terminan un partido con un gol en contra. Es una pena. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. ¡Tocó que lo caiga! ¡El palo lo salga! ¿Por qué poquito no entró esa pelota? ¡Gol! ¡Aquí está el primero del partido! ¡Bien venido! Ahí lo dejó sentado al rival. Ahí está bien sacada la tarjeta. ¡Se comió un ángel arqueiro! ¡Ahí se viene, lo va a tener! ¡Ahí se viene, lo va a tener! ¡Buena pelota! ¡Increíble este gol que nos cuenta porque está Bronzai! ¡Buena pelota! ¡Buena pelota! ¡Buena pelota! ¡Buena pelota! ¡Buena pelota!